Buenas a todos y a todas. Mañana tenemos lanzamiento de Adeptus Custodes y por ello he pillado la edición coleccionista del códex y os la muestro para que lo veáis. Está muy chula y así la podéis ver. Igualmente durante una semana va a estar aquí en la tienda, en nuestra vitrina, si os apetece verla físicamente. Este es lo que es el arcón donde te va a meter. Aquí tienes los libros para hacer por los lados y su odita super molona, que os dejo ahí un segundito. Siempre podéis poder pausar el vídeo y la veis más rápido. Vamos a sacar. Y aquí tenemos los dos libros. Los libros son una preciosidad, más que nada porque además de que la cuadernación está de lujo, están en tela. Están bordados en tela. Aquí tenemos el libro de las cositas chulas, que te viene también con su oda molona, que ahora veremos. Y a los códex en sí. El códex es la edición 316 de 900. Y después el códex es el mismo que está en inglés, que es un poquito más extenso que la versión castellana. Básicamente como es el mismo, lo tenéis en el códex. Aquí viene la composición y todo y diferentes tipos de esquemas. Y luego enseñaré una cosa guay que viene en el otro libro. Lo que pasa es que este viene con marca página y luego el borde página en oro. Y sobre todo está en huevo, que es jet de telita. Luego este que es de las chuches. ¿Qué te viene? Mapita de terra ahí súper chulo. Un super póster. Que por un lado es la portada del libro. Un póster enorme. También es en... En cositas de póster puede ser como papel tela, que también es el plato de lujo. Muy grande. Y por otro lado, que voy a poner un poquito más para arriba esto para que podáis ver bien. Es con que se compone la armadura de un custode. Vale, y diferentes tipos de esquemas. Y la historia de cada uno de ellos. También viene dentro del códex. Bueno, aquí hay uno. ¡Ah! ¡Ay! ¡Censurado! ¿Por qué? ¡Censurado! Y luego lo que es el... El mapa de... 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 esta es la jerita de todas las unidades de los custodes me flipa toda la distracción de los custodes porque son custodes y por último los marcadores objetivos que mola un montón por un lado un número y por otro lado básicamente es que el marcador de custodes es el símbolo de la hombrera es la hombrera de custodes por otro lado pues tiene ese numérico de marcador y ya está, pues con esto terminamos la edición de coleccionista y recordaros mañana lanzamiento de custodes ya sabéis que siempre os lo digo mucho que hagáis pre-pedidos porque llegan poquitos ¿vale? y siempre que venís pues no hay y hay que pedirlo y os quita la magia de tenerlo el día que sale y aquí tenéis, podéis ver mañana con la unidad de Ajarus Custodian y Trajan Valorus Valoris que parece una viatura brutal y lo podéis ver aquí montado mañana y por último os recuerdo que si por lo que sea no tenéis o queréis empezar un efecto de custodes la mejor manera es la caja de catalogos de emperors que es limitada que viene con los warscroll en castellano por si no lo tenéis y viene una unidad de custode un Land Rider una de hermana del silencio y un Dreadnought ¿vale? pues 125 euros es que te están regalando un Land Rider ¿vale? así que nada pues nos vemos mañana ¿vale?